Verano, el verano es azul No matter where you are, en el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how it is David, come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami, mueve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí, baila misoca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Te va a mover mi copa, ya mueveme la popa Me gusta como tú, perreando o calú Faldita y camisú, ya no hay tabú You know how it is David, come on El verano es azul Amanecí maraverado, latinoamericano y el sol dominicano Que manchó con la mano, un lado no es azul Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío, tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando, si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente, me puso caliente Yo no soy culpable, ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale, go, you don't stop Ya no te paro, dale, mami, muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya móvame la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú One, two, three, four She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale, go, you don't stop Ya no te paro, dale, mami, muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baile, mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Bebamos de mi copa, ya muéveme la popa Me gusta como tú, perdiando poca luz Faldita y camisú, ya no hay tabú ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? ¿Dime quién me engaña a ti? ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente, nada más ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanas? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que yo pueda ayudar? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que yo pueda ayudar?